Hola, este es el séptimo vídeo sobre el tema 5 competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la elección del nivel de producción, pero en este caso a largo plazo. Bueno, pues para comenzar imaginemos el ejemplo de una empresa que se encuentra en una situación inicial con beneficios positivos. Como vemos en la gráfica de la izquierda, el precio inicial vendría dado por el mercado, es decir, esta gráfica corresponde al mercado, y a este precio inicial, donde la oferta se iguala con la demanda, pues nuestra empresa, como vemos, estaría cubriendo los costes totales medios, es decir, produciría donde el coste marginal se iguala al precio, es decir, en Q0, Q0, P0 que viene dado por el mercado, y a esa cantidad y a este precio tendría beneficios positivos que se corresponderían con este área morada de aquí, porque los ingresos medios o el precio estaría por encima del coste total medio, y eso quiere decir que obtenemos beneficios positivos. Bueno, pues en el largo plazo lo que ocurre es que estos beneficios positivos van a atraer a otros competidores al mercado, ya que no hay barreras de entrada ni de salida, porque estamos en competencia perfecta. Por lo tanto, si empiezan a entrar nuevos competidores al mercado, lo que va a ocurrir es que nuestra oferta se va a desplazar hacia la derecha, nuestra oferta de mercado. Como veis en la gráfica de la izquierda, pasamos de SC a SC'. Lo que ocurriría en este caso sería que bajaría el precio, porque esta nueva curva de oferta se cruzaría con la curva de demanda que no ha cambiado a un precio más bajo, que sería P1, y se produciría una cantidad mayor. Bueno, pues a este nuevo precio, como vemos, nuestra empresa continúa teniendo beneficios positivos. Estos beneficios positivos van a seguir atrayendo a otros competidores al mercado por el mismo motivo de antes, porque no hay barreras de entrada. Y lo que va a ocurrir es que seguiremos teniendo beneficios positivos, seguirán entrando competidores al mercado, ¿hasta dónde? Pues hasta el punto donde el precio se iguale con el coste total medio y los beneficios sean cero. Es decir, el precio va a seguir disminuyendo, van a seguir entrando competidores al mercado, el precio seguirá disminuyendo de nuevo hasta el punto donde el precio se iguale al coste total medio y los beneficios sean cero. Y eso haga que ya no se atraiga más competidores a este mercado. Por lo tanto, los nuevos competidores dejarían de entrar al mercado cuando los beneficios sean cero, porque esos beneficios cero ya no van a atraer a nuevos competidores. Pero, ¿qué ocurriría si la situación inicial de partida de este sector hubiera sido de pérdidas? Que, como hemos visto, puede ocurrir en el corto plazo que tengamos pérdidas. Bueno, pues si tenemos pérdidas iniciales, algunos competidores van a salir del mercado y, consecuentemente, la oferta de la industria se va a reducir. Es decir, la oferta se va a desplazar hacia la izquierda, el precio del mercado va a aumentar y las pérdidas del sector se van a ver reducidas. Esa situación de salida del mercado por parte de todos estos competidores va a finalizar, se va a paralizar cuando los beneficios vuelvan a ser iguales a cero. Y cuando sean iguales a cero, ya ningún competidor va a querer salir del mercado. Bueno, pues eso es lo que ocurriría en esta situación. Tenemos una situación inicial donde el precio cero, como vemos, este precio es donde la curva de oferta se cruza con la de demanda en el mercado y a este precio nuestra empresa no está cubriendo los costes totales medios. Por lo tanto, habrá algunas empresas que decidan salir, que serán aquellas que ni siquiera estén cubriendo sus costes variables medios y eso va a seguir ocurriendo hasta el punto donde nuestra empresa o las empresas que quedan en el mercado igualen el precio al coste total medio y los beneficios sean cero. Cuando los beneficios sean cero, ninguna otra empresa se sentirá obligada a salir del mercado y tampoco se sentirá atraída hacia este mercado. Por lo tanto, de nuevo, en el largo plazo, esos beneficios tendrían a ser cero. Y esta sería la situación final. Es decir, la elección del nivel de producción a largo plazo va a ser aquel nivel de producción donde el precio sea igual al coste marginal y esto va a ser igual al mínimo del coste medio a largo plazo. Por lo tanto, decimos coste medio y no hablamos de coste total medio ni de coste variable medio porque en el largo plazo todos los costes son variables. Por lo tanto, el precio se va a igualar al coste medio de forma que los beneficios sean cero. Y cuando los beneficios sean cero, ninguna empresa se va a sentir atraída para entrar a este mercado ni ninguna empresa va a querer salir del mercado. Y ese sería nuestro equilibrio en el largo plazo. Si todas las empresas son idénticas, pues tendremos que la cantidad que se produce en el mercado va a ser igual al número de empresas multiplicado por lo que produce cada una de las empresas. Es decir, n sería el número de empresas que persisten en este equilibrio a largo plazo. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!